Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de Cali es el ecoparque del río Pance Un lugar donde la CBC viene realizando jornadas de recuperación y sensibilización ambiental En convenio con la Universidad del Valle Esto con el propósito de que las comunidades asentadas en la zona y visitantes Adopten el río y se sientan parte del proceso de recuperación Estos ríos ganan un papel muy importante en la dinámica ecológica de nuestra ciudad Y por eso los esfuerzos aunados en dos instituciones que trabajan en el tema de medio ambiente El proyecto para la recuperación ambiental de Pance ha estado trabajando en tres ejes fundamentales El primero fue realizar una evaluación hidrobiológica del río Para conocer el estado actual del agua y los seres vivos que viven en él Entonces la corporación dentro de su gran intervención de mejoramiento ambiental de los ríos No solo del Pance sino que se está haciendo a nivel del Valle del Cauca Adopta la siembra de peces como una actividad estratégica El segundo componente del proyecto se centró en sensibilizar a la comunidad para lograr cambios de comportamiento A través de estrategias que busquen hacer conservación a partir de la participación de los actores sociales En el río Pance hemos tratado de hacer primero una radiografía de las comunidades y los diferentes actores locales Para eso tenemos entonces guardianes del río Pance, la Junta de Acción Comunal Y la mesa ambiental de RMI Pance Que es una figura protegida en la ciudad de Cali Esos actores juegan un papel importante Y los hemos venido convocando a esas actividades de acciones concretas Como manejo de residuos sólidos, limpieza y reforestación de los ríos La importancia de nosotros de la siembra de hoy Es porque nosotros necesitamos que el río permanezca con sus peces dentro de la cuenca Y como se hizo un trabajo de descolmatación de la cuenca En unas partes que teníamos unas partes críticas Entonces nosotros el acuerdo que hicimos con la CBC Fue que después de la descolmatación que se hacía Íbamos a hacer la siembra de los peces Y finalmente un tercer componente que tiene que ver con el tema de talleres de sensibilización Que involucra también siembra, reforestación de las cuencas altas de los ríos Particularmente en el río Pance Hemos venido realizando una serie de jornadas de limpieza, reforestación Y en el día de hoy hemos venido a la siembra de dos especies de peces muy importantes Que son la sabaleta y el bocachico También dentro del convenio entre la Corporación y el Univalle Se realizó un levantamiento batimétrico del río Pance Con el fin de conocer su profundidad, el lecho del río y su relieve Y todas aquellas anomalías que en él puedan existir Entonces para recuperar unos caudales mayores Unas mayores velocidades de agua Unos pozos más grandes en los cuales los peces puedan reproducirse Y puedan sobre todo protegerse Debimos de hacer una descolmatación Que significó coger las rocas que estaban en el río Y ponerlas a cada uno de los lados Eso nos da mayores profundidades Y nos da más profundidad en el hábitat de reproducción No solo de peces sino de otros invertebrados Por ello la importancia de trabajar mancomunadamente la cuenca del río Pance De manera integral Para conservar este importante paraíso natural Donde nacen ríos y quebradas que surten de agua A centros poblados y acueductos veredales de Cali y Jamundí Unas horas de lluvia no hacen invierno No te confundas Estamos en temporada seca La disminución de las lluvias aumenta la temperatura Y favorece la propagación de los incendios forestales Denuncia al 123 de la Policía Nacional O al numeral 550 de la CBC Actividades que atenten contra los recursos naturales Es momento de ser un protector del ambiente Recuerda siempre usar bloqueador solar Buena hidratación Y realizar acciones sustentables con nuestro planeta CBC más cerca de la gente Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la carrera 56 número 1136 Edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida